Para el año 1992 llegó a nuestro municipio la empresa Ancom TV Satélite, la cual arribó con el fin de instalar y administrar el equipo técnico de la antena parabólica del municipio. El compromiso con la administración municipal fue que esta administración, los equipos e infraestructura instalada pasarían a ser manejados en el futuro por la Junta de Televisión Municipal. Es así como el 30 de septiembre de 1994 recibió los equipos una junta integrada por los señores Porfirio Castrillón Bedoya, Jaime de Jesús Higuita Medina, Jaime León Cosio Herrera, Augusto Álvarez Arango, William Cosio Grajales y Oscar Tulio Herrera Cosio. Esta junta de manera desinteresada y entregando mucho más de lo esperado investigó la forma de conformar de manera legal una sociedad que se apropiara del servicio de antena parabólica y procurara por su crecimiento para ofrecer un servicio con calidad. De esta manera, el 27 de julio de 1996, el señor Porfirio Castrillón convocó la Asamblea General para la Constitución de la Asociación de Usuarios de Antena Parabólica del Municipio de Urrao, sus estatutos y elegir su primera junta oficial y un revisor fiscal. Si bien, el nombre de Aupur ya se estaba utilizando desde antes con la junta que recibió los equipos de Ancom TV Satélite. Esta fue la conformación inicial de nuestra empresa que empezó ofreciendo cuatro canales peruanos, cuatro mexicanos, tres estadounidenses, un español, más el canal comunal para un total de 13 sin contar los canales nacionales. Por aquellos días, éramos 60 asociados. Ese mismo año, se entregaron todos los requisitos legales y se nos fue otorgada la personería jurídica. Para 1999, el espíritu inquieto que ha caracterizado la empresa desde su fundación llevó a realizar la prueba de lo que sería nuestra primera transmisión en vivo. Con equipos prestados y sin mucha experiencia, se realizó la transmisión del Corpus Christi de ese año. Así pues, armados con sus ganas y entrega, ese año también se logró un hito, difícil de replicar aún en estos días, que fue la transmisión de 24 horas seguidas durante cuatro días, en las tradicionales fiestas del cacique tonel. Pero el avance y las ganas de hacer las cosas bien no solo se hizo con las transmisiones de televisión. También tuvimos grandes avances en infraestructura, migrando a nuevas tecnologías como el cable 500, el cual ofrecía mejores alternativas para la transmisión de televisión y una mayor calidad para nuestros copropietarios. Estas ganas de innovación, de estar siempre a la vanguardia, se convirtió en una de nuestras mayores características. La clave del éxito es estar preparado para las oportunidades. Benjamín Israelí. Aupur Televisión nunca paró de crecer, en cobertura, tecnologías y nuevos proyectos, siempre avanzando, siempre con el deseo de mejorar. De esta manera, en el año 2003 logra una meta importantísima para seguir en expansión. La adquisición de una nueva sede, la que sigue siendo nuestra casa. Fue una de las acciones más importantes para cimentar las bases de lo que hemos logrado y lo que esperamos conseguir. Durante una década, entre los años 2005 y 2015, Aupur se convirtió en un ejemplo para la televisión comunitaria. Avanzamos en la formalización de la empresa y cumplir las nuevas exigencias legales, que como nunca se nos fueron exigidas, pero fieles a nuestro ADN, estuvimos preparados, en muchos casos con antelación a estos requerimientos. Por ello, éramos el ejemplo a seguir de muchos canales comunitarios. Fueron muchas las batallas legales libradas y, pese a la adversidad, conseguimos continuar con nuestra labor. Para 2009, perfeccionamos la elaboración de nuestro noticiero, una producción muy grande, que representó varios premios y que se mantiene hasta ahora y sigue siendo nuestra producción más reconocida, valorada por su rigurosidad y profesionalismo. Fuimos miembros activos de Comu TV, cooperativa multiactiva de televisión comunitaria. Hicimos parte de su junta directiva y conocimos de primera mano la problemática de la televisión comunitaria en el país, lo que siempre nos fue útil, para saber qué decisiones tomar en los momentos indicados. Nos acostumbramos a ser los primeros en muchas cosas. Los primeros en ganar un premio de Comu TV, en tener línea 500, en transmitir un evento deportivo de la envergadura de unos juegos departamentales, en empezar a utilizar la fibra óptica, y así muchas más cosas que nos convirtieron en pioneros en el servicio y la producción de televisión. Todo esto fue posible por la necesidad de innovar, de estar siempre al frente, de pensar en los retos antes de que lleguen. No nos preocupamos por los souvenir. Nuestra energía siempre ha estado enfocada en tener un servicio que cumpla con los más altos estándares técnicos, cada vez mejor y para más personas. En palabras de Jorge Flores Guzmán, AUPUR es la mezcla de la necesidad, la creatividad, la oportunidad y el deseo. En 2015, AUPUR tomó quizás su decisión más difícil, la que pareciera ser una falta a su vocación. Un salto al vacío, pero sin lugar a dudas se ha convertido en la más exitosa. Poder abandonar el miedo a desaparecer, condena que le impusieron a la televisión comunitaria en Colombia, convertirse en cable operador. Le ha servido a nuestra empresa no solo para mantenerse con vida, sino para empezar la época de crecimiento y fortalecimiento más importante de nuestra historia. Además de poder ofrecer 81 canales, 27 de ellos digitales, al tener la posibilidad de asociarlos y conformar la empresa Cable Mío. El tener un canal propio robusto, fortalecido y bien equipado, le otorgó la posibilidad de ofrecerle un nuevo servicio a sus copropietarios. Un sueño que estaba presente desde hace algunos años, ofrecer internet se materializó para finales de 2017 y es la prueba tangible de lo acertado de la decisión. Para marzo de 2018, Aupur contaba con 90 megas y 146 usuarios de internet. Hoy, los números dan cuenta de un crecimiento exponencial. Es la empresa con la mayor cantidad de fibra óptica en el municipio con más de 22 kilómetros. Contamos con 260 megas, tres veces lo inicial, para atender más de 390 usuarios, casi el triple de los recibidos, repartidos no solo en la cabecera municipal, sino en 17 veredas, donde hay más de 100 usuarios. Actualmente se inició nuestro nuevo proyecto denominado Fibra al Hogar. Este servicio conectará a los usuarios a la televisión e internet con la fibra óptica hasta su casa, lo que nos pone a la vanguardia de estos servicios. Esto es ciertamente el mayor logro, poder llevar a los urraeños la ventana al mundo que es el internet, lo que significa esto para la calidad de vida, como en la escuela de Saladito, donde la profesora pudo volver a utilizar los equipos de dotación que le facilitan el aprendizaje a los niños de la vereda. O en La Onda, donde una madre puede hacer teletrabajo para una empresa en Medellín, mientras disfruta de vivir en una tierra a la que ama. Que Aupur haga parte de esas historias es el mayor reconocimiento, es la prueba de que nuestro espíritu comunitario sigue intacto. Da cuenta de que el desprendimiento y la entrega que ha caracterizado nuestra familia sigue presente, en búsqueda del bienestar para sus copropietarios y los urraeños en general. La empresa nunca ha parado de crecer en cobertura, tecnologías y nuevos proyectos. Siempre ha estado a la vanguardia y el crecimiento de los últimos meses son prueba de ello. Seguimos fieles a esa rebeldía por innovar, por estar preparados, por ser una gran familia que procura el bienestar de todos sus miembros, por ser una gran escuela para decenas de jóvenes que han pasado por sus instalaciones, que han recibido de Aupur el deseo de avanzar, de ser más de lo pedido, de entregar todo para que esa familia sea cada día más grande y esté cada vez más orgullosa. Aupur Televisión, primero lo nuestro.